hola a todos quiero compartir con ustedes una serie de libros para niños en esta ocasión son estos libros del personaje principal es osito y ese es el primer libro así se llama osito en esta ocasión los tengo aquí en inglés pero sé que los tienen en español y los pueden buscar por osito y este fue el primer libro son libros perfectos para niños que ya tienen una base en aprender en leer y pueden empezar a leer como libros de capítulos digámoslos de alguna manera entonces estos libros tienen como cuatro capítulos si son de algunas 10 hojas pero ya pudieran irlos leyendo me gusta que este libro estos libros por ejemplo vienen como un libro regular entonces ustedes pueden ir introduciéndolos a los niños de cómo es un libro qué es lo que tiene por ejemplo aquí está la tabla de contenidos entonces ustedes pueden hablar de estas cosas con los niños acerca de cómo son los libros y pues tiene imágenes a color muy bonitas aquí empieza lo que es el primer capítulo si se fijan no es mucho lo que van a leer por una página y como a veces el dibujo ocupa la mitad de la página pues éste lo pueden leer pronto ellos se van no sentí muy bien que acabaron de leer un libro de capítulos si hay veces en las que toda la página va a estar llena de de lo que tienen que leer pero casi no por ejemplo esta pero como pueden ver la letra es bastante grande no es muy pequeña pero es grande para que no no batallan en leerlo entonces son cuatro capítulos y es muy bonita la relación que muestran entre la mamá y la mamá oso y el osito y tiene algunos amigos entonces este es el primer libro lo que me gusta es esta serie que tiene como nivel para leerlo entonces por ejemplo aquí atrás te muestran cuáles niveles son entonces tiene el primer nivel que dicen que son para aquellos que como que comparten la lectura con el papá o la mamá o la persona que se siente a leer con ellos número dos son que ya están leyendo oraciones sencillas y luego número dos sigue con historias de alto interés para los que ya están leyendo un poco más y así sucesivamente son cuatro niveles entonces a uno le ayuda a eso de que tenga los niveles a saber más o menos si nuestro hijo lo va a poder leer este es otro de los libros y este en el primero nada más aparece la mamá y el osito y algunos de sus amigos pero en el número dos ya aparece el papá es un pescador entonces andaba pescando pero va a regresar de su viaje y es lo mismo tiene capítulos las imágenes son pues parecidas y todo igual tiene la tabla de contenidos como les digo cuatro capítulos aproximadamente 10 páginas un poquito más que cada capítulo pero como pueden ver a veces muy poco por página lo que van a leer a veces un poco pero queda perfecto para los niños que están aprendiendo a leer este yo lo tenía por ahí se lo regalaron a mi hijo hace muchísimo ahorita él tiene ocho años y yo creo se lo regalaron cuando tenía tres o cuatro años este es el único que yo sepa no tiene capítulos entonces este es un beso para osito y nada más es la historia sin capítulos igual los dibujos pesimilares pero vean que poquito se lee por página me parece que este no tiene ni una página completa de pura lectura como ven la mitad de la página está en dibujo este es otro donde osito se va a visitar a los abuelos y este si es como los anteriores con capítulos y todo de las cosas que hace con los abuelos y lo que me gusta de esta historia es que hay una historia sobre adentro de esta misma historia déjenme que la muestro porque el abuelo me parece es el que le está contando una historia de un personaje aquí está esta es la historia que le está contando el abuelo me parece a osito y este último libro que yo tengo de esta serie es de una niña que se hace amiga de osito está perdida la niña y le pide ayuda a encontrar a su casa y se hacen amigos y ya pasan algunas en cada capítulo una historia acerca de su amistad de algo que hicieron y bueno son unos libros muy bonitos recomendados para niños que están leyendo y que están listos para pasar a leer capítulos un libro con capítulos y se van a sentir emocionados de que terminaron un libro de este tipo y espero les parezca interesante hasta la próxima